La pasada semana tuvo lugar en la localidad de El Cuervo una reunión de los dirigentes del Partido Popular de las localidades con representación en la mancomunidad de municipios del Bajo Guadalquivir, en la que analizaron los problemas económicos de la institución. Según los dirigentes populares, proveedores que hace años que no cobran, servicios mancomunados que han dejado de prestarse y el adeudo de nóminas a los más de 600 trabajadores, entre personal contratado y alumnos en formación, reflejan una situación dramática sobre la que no se están tomando medidas para la búsqueda de soluciones. Para los populares, esta situación se veía venir. Una gestión opacada, repleta de irregularidades y donde la contratación de personal afina ha sido ley. Han llevado al caos y al colapso económico que, según algunas estimaciones, puede superar los 20 millones de euros de déficit. Para el Partido Popular de la Comarca, los únicos responsables son los dirigentes del Partido Socialista que gobiernan esta institución desde su creación hace 22 años, por lo que reclaman el cese del gerente, José Antonio Navarro, y del actual presidente, Antonio Maestre, como corresponsables del caos, además de no dar explicaciones ni a trabajadores ni a la oposición sobre la situación real de la mancomunidad. Finalmente, el alcalde de Chipiona, Antonio Peña, tendió la mano a los grupos políticos con representación en la mancomunidad para que el Pleno de Constitución se celebre cuanto antes y con criterios de eficacia y transparencia y se comience a buscar una viabilidad a esta emblemática e importante institución supramunicipal. Es que decidimos al presidente, al expresidente o a los que sea, a los dones maestres, que constituya ese Pleno, que se forme ese Pleno de Constitución y que se sienta en la fase y que se dé la cara ante los trabajadores que nos están exigiendo a los representamientos, que no somos culpables de la situación que existe actualmente en la mancomunidad de por qué no están en el programa.